Hola amor, te llamo, te quiero verte, te extraño tenerte aquí Detengamos el tiempo, mientras me desplazo por tu cuerpo Tu mirada me está seduciendo, tú en mis ojos, desde el infierno Perdamos un mil y perdamos la noción, que tus químicos duelen fuera de la habitación Venirme jugando haciendo el amor, 60 posiciones, perdidos en el alcohol Te quito esos panties, mi mente se aloca, con mis caricias, solita te mojas Pónteme en cuatro, y mueve todo eso, te amarro en la cama y el cuello te lleno de besos 60 posiciones, contigo ni uso condones, y tus gemidos se mezclen, y hagan distintos acordes Te quito la ropa, mi mente se aloca, brinca encima de este bicho, pa' que te suba la nota Chingando, chingando, prendemos un blunt, llama a tu amiga, pa' hacer un trizón La mami que tiene, el culo de mi, mi pavón, bebiendo y fumando, pa' tu novio yo tengo una glo Tú y yo en la cama, amante del sexo, ponte bellaca, después de meterte una perco Pa' hacerte cositas, que nunca te han hecho, vamos de un viaje, directo al infierno Perdamos un mil y perdamos la noción, que tus químicos duelen fuera de la habitación Ven, estoy fumando, haciendo el amor, 60 posiciones, perdidos en el alivio 60 posiciones, la cama llena de billetes y flores, viaje a la luna, con sexo, perco y condones Detenemos el tiempo, mis incondiciones, si tu novio te busca, me tengo un par de matones Manos abajo, culo pa' arriba del pelo te jalo, mueves anal, que eso me pone brillante Se hace la booty, se hace la muñe, nada más paruñarme al espaldo, paruñarme al espaldo Me para el bicho, pa' que se lo roce en anal, pa' que se lo roce en anal Quiero la cama y billetes azul, imagínate el cielo, ponte me encuentro a mis bichos, el de tu deseo Y lo hacemos en la dieta, tú solo te vienes conmigo, graba en Snapchat, mientras me vengo en tu Conmigo, graba en Snapchat Prendamos un bill y perdamos la noche, que tus gemidos vuelen fuera de la habitación Bebiendo y fumando, haciendo el amor, 60 posiciones, perdidos en el alivio Prendamos un bill y perdamos la noche, que tus gemidos vuelen fuera de la habitación Bebiendo y fumando, haciendo el amor, 60 posiciones, perdidos en el alcohol Un mundo de bisogno Prendamos un bill y el color Gracias.